Inspector, Samuel Insunza Zapata de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana. Inspector, ¿no puede contar cómo es que funciona este código o el registro molesto que anda dando? Bueno, claro, principalmente habría que señalar, para contextualizar, de que el delito de estafa en lo principal se vale del engaño para ser cometido. Y las personas que se encuentran detrás del delito de estafa, es decir, los delincuentes, se valen de cualquier mecanismo que les permita acceder a su cometido, es decir, defraudar. En relación con lo que ha circulado últimamente en redes sociales o con lo que podría ser la estafa de los QR en general, hay que señalar que el QR podría ser visto como un medio para, es decir, podría ser visto como un medio para la defraudación que se busca cometer. ¿Y qué es lo que es el QR? Es un mecanismo que permite acceder a ciertos links que las personas, bueno, que las diversas entidades hoy los están utilizando para sus fines, pero que también así los delincuentes lo podrían utilizar. Y lo que nosotros podemos ver con la experiencia es que los QR fraudulentos, ¿dónde me podrían dirigir? A links de pago, fraudulentos, o también a links que lo que buscan es que las personas captadas, entre comillas, ingresen datos personales. Con estos datos personales nos referimos a nombre, dirección, cédula de identidad, correo electrónico, y otros datos que son más sensibles aún, como pueden ser los bancarios, con números de tarjetas u otros, simulando, como ya señalábamos, ser una situación aparentemente lícita, pero en realidad es un fraude. ¿Y cómo es que yo podría reconocer un QR fraudulentos? ¿Cómo me doy cuenta? En lo principal lo que nosotros recomendamos es siempre mirar el contexto. Si nos ponemos en el caso de lo que ha circulado últimamente en redes sociales, que tiene que ver con una supuesta infracción de tránsito, hay que ver, por ejemplo, las características o el formato del documento que contiene ese QR. Este en particular lo que tiene es solamente una frase que indica que se habría estacionado mal, pero no señala, por ejemplo, algún artículo que se infringió, no señala la entidad emisora del documento que contiene el QR, y otras formalidades que, bueno, la experiencia y también la intuición nos permitirían pensar a lo menos de que sería un documento legal, entre comillas. Entonces, lo que nosotros recomendamos para esa señal de alerta es que las personas siempre verifiquen directamente con la supuesta entidad emisora o quién podría ser, si es que esa situación es verídica o no, o si es que ellos se valen de esos documentos para informar de alguna supuesta infracción de tránsito o para hacer algún tipo de cobro. ¿Este QR se ha viralizado desde otro país, del extranjero? Al parecer podría haber sido una fotografía que viene del extranjero, pero acá lo importante es que masificar esta información es muy útil para la ciudadanía porque la educa respecto de que algo que está ocurriendo afuera, sobre todo hoy con la globalización, con el desarrollo tecnológico, perfectamente también podría ocurrir acá. Entonces ya entrega intuiciones a las personas de que al enfrentarse a este tipo de situaciones perfectamente podría tratarse de un fraude. ¿Cuáles son los delitos que se generan en el QR? En lo principal, lo que nosotros vemos es que esta ingeniería social, como se llama a tratar de forzar a que una persona entregue datos personales utilizando para ello los medios tecnológicos, en este caso el QR, busca una estafa, busca que las personas cometan un acto defraudatorio, es decir, que caigan en este acto defraudatorio, para que en definitiva vean afectado su patrimonio, verse perjudicado económicamente. ¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a las personas a una vez que yo caí y ingresé a ese QR? Claro, como principales recomendaciones a las personas hay que señalarles y solicitarles también que miren el entorno, miren el contexto, vean también de que, por ejemplo, ya sacándonos un poco del contexto de la supuesta multa, que por ejemplo a ellos se ha de escanear un código QR en un lugar efectivamente lícito, que no haya otro sobrepuesto, porque esto también podría ocurrir, que vienen delincuentes y que ponen sobre un código QR lícito, uno defraudatorio, para que las personas creyendo que están accediendo al que corresponde, vayan donde ellos los quieren dirigir. Entonces, fijarse en el entorno, en que no haya una sobreposición de documentos, y también, si es que ya accedieron a ese QR, ver dónde me está dirigiendo, y si me pide datos personales, sobre todo algunos que me puedan parecer raros como datos bancarios, y que no tienen que ver con la situación que yo quiero, que estoy realizando, o el trámite, dejar de hacerlo. Y bueno, si es que ya se han visto afectados por este tipo de modus operandi que tiene que ver con el delito de estafa, hacer la denuncia en la policía más cercana.